Si una persona anda por la vida con su vaso de autoestima medio vacío, yo necesito, tú me bebes, tú dame mi lugar, tú no te comportas, eso es incorrecto, eso es correcto, eso me dice, yo no sé amarme a mí mismo, yo necesito de otros para yo estar feliz. Y eso lo que a mí me dice es, tú solo vienes a quitarme. La pregunta es, ¿qué tanto estás necesitando que la otra persona o alguien más o quien sea, que el mundo exterior satisfaga tus necesidades? Esto aplica para las relaciones hasta para el dinero. ¿Sabes cómo aplica para el dinero? Personas que están buscando que hay, ojalá el gobierno me dé algo, ojalá el gobierno cambie, ojalá alguien más, ojalá la economía cambie para yo poder tener. Bueno, hay personas buscando eso en el amor. Ojalá mi pareja cambie para que yo pueda tener. Ojalá mi pareja deje de ser infiel para que yo pueda ser feliz. Ojalá alguien me haga caso. Ojalá algo suceda de manera externa para que yo pueda ser feliz. Uno es, sí, estoy necesitando. Diez es, no, yo amo y la verdad es que no necesito. Prefiero, pero no necesito. ¿Qué tanto estás necesitando? Y aquí vemos muchísimo en hombres y mujeres. Por ejemplo, un hombre que está necesitando mucho de la atención de mujeres, ¿sabes qué hace? La conquisto y le doy regalos y la pongo en un pedestal y la trato como una reina. Lo cual me vuelve aburrido a largo plazo. ¿Por qué? Porque una reina no quiere un súbdito. Una reina quiere un rey. Lo mismo al revés. Mujeres que dicen es que por qué perdió interés si soy la mejor esposa, la mejor, yo le digo, ah, sí, pues que es para ti ser la mejor esposa. Me dicen, pues yo cuido a los niños y lavo la ropa y hago la comida. Y yo le digo, súper, te convertiste en su mamá. ¿Y quién se quiere acostar con su mamá? Nadie, ¿verdad? Te convertiste en una mamá para él. ¿Y todo por qué? Por esa necesidad de control, de hacer, de agradar, etcétera. O lo que hacemos es que a veces repetimos los roles. Como a mí me gusta que me den detalles porque así me siento amada, yo empiezo a tratar de dar detalles para que la otra persona lo haga y tratar de ser detallista. Que no tiene nada de malo dar detalles. Si lo haces de un lugar de me llena, me gusta darte detalles. No desde un lugar de ojalá tú lo hagas por mí. O desde un lugar de ojalá ahí lo hago para agradarte, ¿no? Te doy regalos para agradarte. Te hago cosas, te doy sexo para agradarte, para que me ames más. No, eso se llama dependencia. Eso es un 1. Un 10 es, no, yo hago las cosas por mí, para mí, me encargo de mi proceso. Y sí, cuando me sobra amor propio, cuando me sobra. Eso es lo que yo aporto a la otra persona. Y nos relacionamos desde la abundancia. Eso es un 10.